A casi de cumplirse tres años del sismo, diversas escuelas secundarias se vieron afectadas. Entre esta, la Escuela Secundaria 18 de Marzo del Puerto de Salina Cruz. El presidente del Comité de Padres de Familia, Sergio David Chávez, comentó que la reconstrucción de la escuela está en un proceso en el cual se han percatado de un lento avance en la mano de obra. Pese a los recursos que se le han destinado a dicha institución, hasta el momento no tienen una fecha para que se les haga entrega, haciendo que por esta razón las clases sigan siendo impartidas en el Campo Blanquito. La reconstrucción de la escuela 18 de Marzo está todavía en proceso. Es una etapa que ahorita, en base a los recursos que ya está destinado por parte del Comité de la Macedonia Alcalá, nosotros únicamente tenemos conocimiento que de esta semana a la siguiente empieza ya lo que es la reconstrucción de los edificios. Hasta la fecha no, de diciembre para acá todavía no, pero se tiene contemplado que para la próxima semana ya inician ya los trabajos. Declara que las condiciones en las que se encuentran las aulas provisionales son deplorables, ya que son alrededor de seis salones los que se han visto afectados por los fuertes vientos en los últimos días. Han solicitado el apoyo del YEPO, ya que las aulas no están en buen estado para que los alumnos retomen sus debidas clases. Todo lo que es el inicio de este año se ha habido muy afectado por los vientos, sobre todo que estas aulas son aulas provisionales, que a lo mejor de un estándar de vida de un año, pero esto ya vamos para tres años, y lógicamente que esto nos viene dañando en cuestiones a que las estructuras ya son inservibles. Y precisamente en esta semana tuvimos unos daños de unas aulas. Nosotros lo que queremos es que esto lo pronto posible ya tenga ya solución para estar en un lugar digno, porque pues sí, no estamos en un lugar adecuado. Ahorita estamos en espera de que se haga estas reparaciones, porque sí están afectados lo que son puertas y ventanas. Entonces es una mayoría, ¿no? Es una mayoría de las puertas y ventanas que están dañadas. Entonces nosotros vamos a esperar en el trayecto del día para ver qué solución nos tienen. Si nos dicen que se tiene que trabajar en este inicio de semana, de lunes a viernes, pues tenemos que ver cómo programarnos para no perjudicar los horarios. En Imágenes, Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, Perla Ochoa.